Cada vez más cerca de su final de temporada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye! ¡Nos esperan más sorpresas! Te contraté para que cocinaras, no para que enamoraras a Peter. Ay, hijita, es solo un jueguito. Señora Pia, la está buscando un caballero. ¡Y más escándalos! ¡Pero qué inmoralidad es esta! Más cerca del final, más emocionante. ¡Porque al fondo hay sitio! Hoy, después de EG, en América.